Buenos días a todos. Gracias por estar otra vez con nosotros en las sesiones generales del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Hoy hemos tenido que hacer una pequeña suplencia porque ha habido un fallo técnico de la sesión que estaba prevista sobre grupos de mejora por un tema de ponentes y al final me ha tocado a mí, como siempre, llenar el vacío. Y he pensado que podía ser una buena oportunidad utilizar este foro que consideramos que es muy importante, que es el de las sesiones generales, para explicaros el congreso que hemos tenido recientemente aquí en Santander de la Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada. Y esto va a consistir la sesión. Cuento conmigo con la fortuna de la participación de dos de los ponentes que han estado en el congreso, el doctor Salas y el doctor Parra. Y bueno, yo espero que entre todos explicaros un poco en qué ha consistido. Luego al final, si queréis, hacemos un turno de preguntas e intentaremos que no sea una sesión demasiado larga. Primero explicaros qué es SEFSE Areda, porque mucha gente, este congreso lo organiza esta sociedad científica y mucha gente siempre me pregunta, oye, ¿esto de SEFSE exactamente qué es? Bueno, pues SEFSE forma parte de un movimiento dentro de los médicos de España, de un grupo de profesionales que en el año 2001 hicieron un manifiesto para la defensa de los principios de formación sanitaria que llevó en el año 2004 a una creación de una sociedad científica que se llamaba Areda y que tenía unos encuentros formativos periódicos en la isla de Menorca, en Mahón. Y era una cosa, pues bueno, una cosa muy interesante y se reunían periódicamente los tutores y jefes de servicio en esa isla y la situación fue dando pasos hacia adelante y en el año 2015 celebraron un congreso en Bilbao donde formalizaron la creación de esta sociedad, una sociedad que en principio defiende la independencia de la formación sanitaria y la importancia de ella y que tiene los objetivos que os muestro en esta diapositiva, una sociedad que está abierta a todo profesional que tenga interés en la formación sanitaria, o sea, no es una sociedad exclusivamente de tutores, todo aquel que quiera o que le guste la formación puede estar incluido dentro de ella. Está formada por profesionales que tienen un interés común, que es mejorar la calidad de la formación, que es un principio rector que nos une a todas las personas que participamos de este mundo, convencidos de que la docencia es una de las claves de la asistencia sanitaria e intentando apoyar la profesionalización del trabajo de nuestros tutores que siempre, por ejemplo, aquí en Cantabria, es una de las demandas que hemos tenido que tuvieran un trabajo más profesionalizado. Entonces, bueno, con estos objetivos se fundó la sociedad, esta sociedad pues tiene congresos nacionales que se han ido repitiendo desde el año 2015 y en el año 2021 se decidió que en 2023 se hiciera el congreso en Santander. Entonces, esto nos impulsó al equipo que estábamos en docencia aquí, que nos habíamos presentado en la candidatura y estábamos muy orgullosos de que nos lo hubieran concedido, a realizar un trabajo potente para intentar crear un congreso de alta calidad. Bueno, nuestro lema del congreso era liderando el cambio en la innovación sanitaria. Pensamos que el futuro depende de muchos factores, pero que la innovación es uno de ellos. Y, bueno, queríamos dar voz en este congreso a todos aquellos profesionales que intervinieran. Intentamos que el congreso tuviera una alta participación de profesionales de Santander, introdujimos a tutores y residentes en todas las mesas y luego intentamos también que hubiera una participación alta. De hecho, hubo unas becas del Colegio de Médicos para todos aquellos residentes que quisieran participar en el congreso, tenían la inscripción gratuita y luego desde docencia pues se fomentó que los tutores también pudieran inscribirse. Y, bueno, aquí nos plantamos el 25 de octubre y, bueno, os tengo que transmitir dos cosas. Para aquellos de vosotros que en el futuro queráis organizar congresos, la sede que elegimos es una sede muy recomendable para congresos pequeños. Elegimos las Caballerizas de la Magdalena y es una sede muy amable, es una sede, bueno, que es preciosa por localización al lado del mar, pero luego tiene un salón de actos que es muy bueno, una capacidad de 250 personas y muy cómodo y luego tiene unas salas de trabajo que están muy bien. Muy recomendable si en el futuro queréis hacer congresos de 200, 300 asistentes. Es una sede, francamente, buena. Y, bueno, voy a contaros un poco el programa y luego daremos paso a nuestros protagonistas que fueron los tutores y residentes que estuvieron allí. El miércoles empezamos el Congreso, hicimos una cosita un poquito novedosa, que es el Congreso empieza siempre con varios talleres que son simultáneos, con 20, 25 profesionales cada uno interviniendo, y decidimos que dos de los talleres se hicieran en el Hospital Virtual Valdecilla. ¿Por qué? Bueno, aprovechando que tenemos aquí a Elena Rojo, que es una de las profesionales que trabaja en el Hospital Virtual, porque pensamos que el Hospital Virtual es un centro de excelencia en la docencia y en la simulación y queríamos aprovechar la oportunidad, ya que teníamos el Congreso aquí en Santander, utilizar una de nuestras armas más potentes, que es el Hospital Virtual. Y allí hicimos dos talleres. Un taller de manejo de conflictos difíciles mediante simulación, que es un taller muy bonito, estaba coordinado por la doctora María Andrés y Carmen Laguna, son médicos de urgencias de nuestro hospital, y es un taller en donde se fomenta la participación de los profesionales interviniendo en situaciones complejas y relacionándose con familiares. Para ello teníamos la suerte de contar con un grupo de teatro que se llama Estena Meniñaque, y ellos son actores profesionales que hacen el papel de familiares y les sometíamos eso, al estrés a los participantes de estar en una situación complicada y de cómo tenían que transmitir la información de que tenían un paciente muy grave, que le iban a trasladar a cuidados intensivos, etc. Bueno, un taller que los participantes consideraron que era muy interesante, con una alta carga emocional, y que fue un éxito total. Y luego tuvimos otro segundo taller, que una de las coordinadoras estaba aquí, Elena Rojo, sobre la experiencia clínica del residente en aprendizaje, y donde, un taller muy práctico, trabajo en grupos pequeños, que lo que entendían era, se intentaba mejorar el uso de debriefing con buen juicio, como una herramienta clave en la simulación. Y yo creo que también fue un éxito. Luego nos dirá Elena, si queréis en el turno de preguntas, saber cuál fue su sensación de los participantes, pero en general estuvieron muy contentos. Y a la vez, mientras estaban estos dos talleres aquí en el hospital virtual, hicimos otros dos talleres en la sede. O un taller centrado en la atención de los pacientes mayores, cada vez un mayor número de profesionales del hospital, trabajamos con gente mayor. Y bueno, pues, cómo desarrollar un programa de competencias para el trabajo con pacientes ancianos, pues es una de las cuestiones interesantes a abordar en el taller. Yo creo que fue muy interesante. Y otro taller que también es muy interesante, sobre todo para residentes, es el tema del incidente crítico, que son sucesos en práctica profesional, que a veces causan inquietud y dificultades al residente que lo vive, y al tutor, que lo tiene que coordinar. Y bueno, este taller modulaba cómo enfrentarse adecuadamente ante un incidente crítico, y creo que también fue un taller bastante bueno. Estos cuatro talleres funcionaban de cuatro y media a seis y media, y luego procedimos a la inauguración del Congreso, donde estaban presentes las autoridades, estaba la concejala de Salud del Ayuntamiento de Santander y Óscar Fernández Torre, en representación de la Consejería de Sanidad. Y luego a las siete de la tarde tuvo lugar la conferencia inaugural, donde tuvimos la enorme suerte de tener a Celia Gómez, que es la directora general de ordenación profesional del Ministerio de Sanidad, que nos dio una charla muy interesante, porque fue una charla sincera, abierta, de todos los proyectos que tiene el Ministerio de Sanidad en marcha, explicándonos cómo va la creación de las nuevas especialidades, el proyecto que hay de fusión de bioquímica clínica y análisis clínicos en una única especialidad, el aumento de formación de residentes, bueno, una charla muy buena, y que yo creo que a la gente también le gustó, y bueno, como un broche inaugural, estuvo bastante bien. Bueno, luego nos vamos al jueves, nuestro segundo día de Congreso, entonces los congresos de formación se centran sobre todo en mesas redondas y en talleres. La primera mesa era cómo utilizamos los recursos de simulación en la formación de los residentes, que pensamos también que era una mesa interesante, estaba modelada por la jefa de estudios del Hospital Universitario de Alcorcón, Isabel González D'Anclada, que es la nueva presidenta de la sociedad SEPS-Areda, y los ponentes eran Ignacio del Moral, que ha sido el director ejecutivo del Hospital Virtual Valdecilla, Mónica Rodríguez, que es la jefa de estudios y directora del centro de simulación del Hospital Valdebron de Barcelona, uno de los más potentes de España, y teníamos en representación de nuestro hospital a Pablo Núñez, que es residente de Anestesia, para contarnos su experiencia como residente dentro de ello, y a Ramón López de los Reyes, venía en representación del Hospital de Ferrol, para contarnos un poco cómo es la simulación en centros ya no tan potentes, centros como se llama Low Coast. Entonces, bueno, fue una mesa muy interesante, intentando resolver los dilemas de cómo perciben los residentes los recursos de simulación, cómo se utiliza la simulación en la formación clínica, cómo funcionan los grandes centros de simulación, como puede ser nuestro hospital, pero a la vez cómo rentabilizan las instalaciones aquellos hospitales que no tienen centros de simulación tan potentes, y buscando alternativas. Bueno, una mesa, yo creo que estuvo muy bien, y una pena que Nacho no está aquí, porque está en Estados Unidos, si no nos hubiera dado probablemente su visión, y hubiera sido muy interesante. Y la segunda mesa, que moderó Marcos López Ollos, que es nuestro jefe de servicio de inmunología, y presidente de la Sociedad Española de Inmunología, contaba como ponentes con Carlos Salas, que le tenemos aquí, y nos va a contar un poco cuál fue su participación, Fabiola Beatriz, que es una coordinadora del programa formativo de psicología en Murcia, Violeta Cantera, que contaba un poco, es una residente nuestra de aquí de familia, la perspectiva del residente en la formación sanitaria en unidades docentes multiprofesionales, y Carolina Lechosa, que actuaba también en representación nuestra como responsable de formación e IR de pediatría de nuestro hospital. Bueno, intentaba tratar la problemática de estas unidades docentes multiprofesionales, y luego con la problemática de especialidades como la que tutoriza el doctor Salas, con profesionales de diferente formación, buscando si hay buena cohesión entre los profesionales, si puede haber profesiones que están invisibilizadas, y si el funcionamiento de las unidades docentes multiprofesionales es adecuado. Y ahora Carlos nos va a contar un poco la experiencia que quiso transmitir en la mesa. Antes de nada os aviso que yo soy como Pedro Picapiera para estas cosas de la informática, o sea que me perdonáis si hay algún error. Bien, este es un problema que nos transmitió Héctor, la jefatura de estudios en su momento, porque parece que cuando se hacen los cursos de inmersión de los residentes que llegan, se hace una encuesta final, y una de las cosas que hacen referencia es que en ese curso de inmersión parece que hay, o no se tenía atención a la atención que se debería prestar, o por lo menos hacer una introducción con los residentes que vienen al hospital y que no vienen de formación médica. Todos somos conscientes que el hospital es esencialmente médico, y se han ido incorporando el resto de profesionales que vienen de otras formaciones sanitarias. Y nos planteamos esta historia y empezamos a mirarla. Antes de nada os diré que es un tema problemático, porque prácticamente nada no, no hay nada escrito sobre integración de equipos multidisciplinares en sanidad, en el ambiente sanitario, o al menos yo no lo he encontrado y estuve bastante tiempo buscando. Sí hay muchísima bibliografía sobre equipos multidisciplinares en otro tipo de ámbitos, de empresa, de ingeniería, de nuevas tecnologías, pero sanitario, cero. Yo no he encontrado nada. Voy a empezar haciendo una pequeña reseña de historia de lo que es la formación sanitaria. Me vais a permitir una cosa y que nadie se me enfade. Voy a utilizar la palabra MIR, pero quiero que entendáis que englobo MIR a todas las especialidades sanitarias que ahora mismo están formándose en los hospitales. Es simplemente por simplificar, y no tiene que decir formación especializada sanitaria, MIR, pero englobo a todos. Todo esto empieza a dar muchas vueltas a partir de finales del siglo pasado, sobre todo en Estados Unidos, en Baltimore, en el Johns Hopkins, es donde se plantean hacer una remodelación de lo que es la parte pedagógica de la enseñanza y la formación de médicos. Y lo que hacen es copiar un formato que tenían las universidades alemanas y lo van trasladando. Va avanzando el tiempo. En España también vamos poniendo nuestros pequeños parches. En Sevilla a principios de siglo se forma una escuela fundamentalmente para cirujanos, vamos más adelante. Y la primera tercio del siglo es cuando empieza a revolucionarse toda esta historia. Hay tres hospitales que todo el mundo reconece como muy referentes, aunque hay muchas más, que son Basurto, Santa Cruz, San Pau, y Valdecilla. Y como estamos en nuestra casa, pues voy a contaros un poco cómo ha sido pequeño la formación en nuestro hospital. En 1929 se establece una cosa que se llama el Instituto de Formación Posgrado para Médicos. ¿De acuerdo? En vez de tomar el formato alemán, que es el que tenían los americanos, toman el formato anglosajón. Si os fijáis un poco, la parte antigua de Valdecilla, los pabellones, son muy parecidos a lo que es Basurto. Y ese es un formato muy anglosajón de cómo estaban los hospitales. ¿Cómo funciona? Queda el concepto de médico interno. Acordaos que a mí es médico interno residente, pero en aquel momento era médico interno. Interno fundamentalmente porque estaban en el hospital. Y el hospital quería decir que estaban 24-7, es decir, plena disponibilidad. Vivían, comían. Por cierto, no encontré una foto de los comedores antiguos porque es curioso, en el hospital. Y el formato es trabajar y aprender. ¿De acuerdo? Va pasando el tiempo y en los años 50 empiezan a tomarse las cosas de una forma ya no más seria, pero sí más oficial. Y en los años 50 el Ministerio de Educación toma las riendas de toda esta historia y la formación se hace a través de dos formatos. Uno que es las escuelas profesionales que dependen de las cátedras de las facultades de medicina y el otro es una cosa que se llamaban institutos de especialización médica que tienen la acreditación del ministerio. Va pasando el tiempo y vuelvo a repetir que aunque hay varios hospitales o muchos que tienen formación, hay dos que todos reconocen como principio de formación para lo que más adelante sería el MIR como le conocemos, que es el Hospital Central de Asturias y el Puerta de Hierro de Madrid. En el 66 hay una especie de congreso con el título de Seminario de Hospitales con Programa de Graduados en el que se reúnen nueve hospitales entre ellos el nuestro y de ahí sale todo lo que es la base formativa del MIR tal y como la conocemos ahora. Y las bases de esta formación es aprender trabajando. Y quiero que os quedéis con este concepto, me gustaría que tengáis este concepto porque es aprender trabajando, no trabajar para aprender. La formación es para aprender y se trabaja para que todo lo que se estudia se maneje y se aprenda teórico y práctico. Ese formato que a veces nos tropezamos de gente que dice de 8 a 3 formato de funcionario de los años 50 deberíais quitarlo de la cabeza los residentes. Hay que emplear más tiempo. Una cosa es lo que se trabaja y otra cosa es la formación y el estudio. En el año 78 hay un discreto del ministerio en el que desaparece esa condición de interno médico interno y queda ya el concepto de residente. Y la idea es que se estandariza, se centraliza la formación MIR y se hace un examen centralizado y único que es tal y como le conocemos ahora. Y en los años 70 y 80 se van integrando el resto de las formaciones de origen, de las formaciones diferentes de médico, de formación médica en la formación especializada los BIR y los KIR. Vamos a definir lo que es un equipo multidisciplinar. Es una definición para general, no para nosotros en concreto, en las partes sanitarias. Son equipos formados por personal con diferentes procedencias en su formación académica y profesional y que aportan una mayor perspectiva en el trabajo. Lo que voy a contar ahora es para todos exactamente igual porque en pronto es la base. Lo que pasa es que cuando tienes gente que viene de diferentes procedencias formativas integrándose en un hospital donde, como ya he dicho, es fundamentalmente una mente médico, eso se magnifica. La gestión puede ser mucho más compleja y se necesita una jefatura, un liderazgo de referencia, como siempre, pero más, que estén bien definidos los proyectos y que estén totalmente supeditados a los objetivos finales que es realmente lo que nos interesa. ¿Qué ventaja tenemos con los equipos multidisciplinares? Mayor capacidad de resolución de problemas. El espectro del equipo, cuanto más amplio sea, es mucho más fácil enfocar cosas que se nos pueden escapar a los que tenemos una formación diferente. Por ejemplo, ahora nosotros en microbiología estamos incorporando bioinformáticos que no son informáticos, son biólogos, pero que manejan la informática de otra manera y eso está viendo estupendamente. Es un futuro. Y al haber más aspecto, efectivamente, lo que se tiene es muchísimo más rendimiento porque las competencias de cada uno hacen que las visiones sean totalmente diferentes y todo se integre en un resultado final. Pero tiene inconvenientes también y siempre suelen ser inconvenientes que generan algún tipo de conflictos. La comparación de rendimientos. Los que venimos de formación médica tenemos una vía y los que vienen de fuera a integrarse en un hospital fundamentalmente médico, repito, siempre, dependiendo de las personalidades, siempre tienen alguna sensación como de conflicto, como de sentirse en una situación diferente a los demás. Siempre hay problemas con el desarrollo de las competitividades, siempre hay ese pique, que tenemos siempre todos, pero ese pequeño pique entre rindo yo mejor que soy, farmacéutico, biólogo, que tú que eres médico, eso siempre se aparece. Esos pequeños grupos que se forman al final acaban desarrollando algo que puede ser complicado a la hora de manejarlo, que es la relación personal, que va en contra muchas veces de lo que es el objetivo profesional. Y la gestión de los objetivos de los equipos multidisciplinarios multidisciplinarios siempre es mucho más compleja de cualquier otro equipo. Todos los equipos son complejos de manejar, por eso se insiste tanto en todos los conceptos de liderazgo, pero en este caso es más complicado. ¿Qué dificultades tenemos? Las diferentes formaciones y conocimientos, ya lo veis, significa déficit en la actividad médica, que va junto con esta, barreras de comunicación. Hay dos conceptos que siempre, nosotros que tenemos residentes que suelen venir por vía VIR o por vía FIRA, además de los MIR, siempre nos plantean, sobre todo pasa con los que vienen de vía VIR, qué es una vía, qué es una PIC, cómo se hace, cómo se coge, y luego el lenguaje médico es un lenguaje conciso, pero complejo y fuera de lo que es el entorno normal del manejo, y tienen que adaptarse a ese lenguaje. Esas son unas de las dificultades que entran de entrada, son con las que se tropiezan. Las integraciones en los equipos multiplinares necesitan una gran coordinación y una colaboración que sea efectiva y que vaya focalizada en un mejor rendimiento dentro del hospital y de la calidad del hospital, de la asistencia que damos. Las culturas profesionales también tienen su problema para la de base. Yo que he trabajado con un equipo multidisciplinar en el que yo era el de abajo y el jefe era un químico nuclear, hacerle entender a Fernando que un bicho nunca tiene un 100% de probabilidades de que sea ese bicho, por ejemplo, un coli, nunca estamos seguros al 100% de que sea coli, Fernando no lo entendía porque su concepto era uno más menos cero coma cero cero uno y no le salía de ahí. No entendía que en biología muchas veces el dos más dos no son cuatro, puede ser otras cosas. Este es un problema que a veces se está escrito en todos los lados y a veces te da la sensación de que es cierto. La sensación que pueden tener algunos residentes que no son de formación médica en que todo está controlado por los médicos y sensación de que estamos un poco en el rincón parece que es cierta. Hay que intentar resolverla por todas las vidas. Y en el mismo campo entramos con esta sensación de que como yo no soy médico se me valora menos. La experiencia que tenemos nosotros y luego os lo comentaré no es así. En cambio tienen ventajas los conocimientos técnicos. Os he puesto el ejemplo de los bioinformáticos. Nos están dando una cancha terrible porque con el desarrollo de todas las técnicas de microbiología molecular estamos avanzando muy rápidamente. Y la colaboración interdisciplinar también hace que ese enfoque desde en nuestro caso que somos tres procedencias distintas en este momento se pueda hacer de otra manera. Siempre aprendemos los adjuntos de los residentes que vienen de otras formaciones. ¿Cómo les integramos? Hay que superar las dificultades. Ninguna dificultad tiene que ser no abordable. Todas tienen que ser abordables. Todas, absolutamente todas. Y nunca debería ninguna de ellas ser no superable. Necesitamos que haya una comunicación continua y abierta, que la colaboración interprofesional vaya en esa misma onda de la comunicación abierta y que el entorno de trabajo sea un entorno en el que nadie se sienta ni siquiera mínimamente marginado. Todos estamos en el mismo barco y vemos en la misma dirección. Hay que reforzar el sentimiento de seguridad en el desempeño de la labor de los residentes y esto lo vemos mucho en los equipos de laboratorio porque es donde quizá lo notamos más. Y la comunicación y el intercambio de conocimientos es lo que nos hace salvar esas barreras de las que he hablado yo antes, fundamentalmente de lenguaje, aprender a manejar el lenguaje y lo que va detrás del lenguaje. Las actitudes que tenemos que utilizar para mejorar serían programas que estén bien adaptados, es decir, tenemos que manejar las situaciones diferentes en las que hay que definir los requisitos y las necesidades que cada uno de los residentes tiene en función de su formación. Este concepto que veis ahí de adaptaciones curriculares es un concepto de enseñanza para primaria, secundaria y bachillerato, pero yo creo que le podemos poner como ejemplo. Una adaptación curricular quiere decir que un niño va peor en alguna cosa que otros e inmediatamente los docentes se ponen a su nivel y tratan de adaptar todas sus dificultades para que puedan alcanzar a los demás. Esto en el hospital es complejo, pero nos tiene que servir como imagen para que intentemos que los residentes cuando vayan teniendo algunos déficits o algunas dificultades intentemos hacer esta especie de adaptaciones curriculares para que vayan progresando. Necesitan programas de colaboración clínica si nosotros tenemos con nuestros propios residentes médicos en la formación van a otras unidades clínicas por ejemplo infecciosas está claro que ellos necesitan dar más vueltas e incluso muchas veces algunos han bajado a intensivos a ver cómo se manejan las cosas en la UCI. Siempre hay que dar formación. Estamos aquí para formar a los residentes y tenemos que potenciarlo todavía más para que los conocimientos vayan cada vez haciéndose más cercanos a lo que es la necesidad del hospital. Todo esto se tiene que desarrollar en un entorno de colaboración. Tenemos que hacer que los residentes estén bien y a gusto incluso al más conflictivo vamos a llamarle de alguna manera. Hay que intentar sacar todo lo mejor de los residentes y tratar de limar las asperezas que nos puedan surgir. Todos en algún momento hemos tenido residentes en general todos muy brillantes pero siempre había alguno que nos ha dado algún problema y alguna dificultad. Y hay que estar todo el día evaluando el trabajo para detectar fortalezas y las áreas de mejora. Esto lo tiene muy claro en todos estos sistemas de calidad donde tiene un acrónimo que es el DAFO que quiere decir debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y en el fondo esto no es nada más que lo mismo. Hay que ir cogiendo uno por uno a los residentes y darle cancha para que vaya todo yendo para adelante. Y como ha dicho Héctor es importantísima la labor de los tutores pero como cabeza de la formación. La formación es del personal, de los adjuntos con quien conviven día a día tenemos que desarrollarles al máximo los tutores estamos aquí como un referente para ir poniendo las cosas colocándolas en un tétil en orden. Yo creo que a los residentes hay que cuidarles hay que exigirles porque están para formarse tenemos que darles la mejor formación que se pueda preferiblemente la máxima aunque solo sea por un punto de vista hegaísta los que somos mayores cuando seamos ya más mayores necesitemos el hospital tenemos que dejarlos bien formados porque si no a ver quién nos va a cuidar y tenemos que hacer una cosa en mi idea que es primero ser docentes intentar ser profesores y ya la excelencia perfecta sería que fuéramos además maestros de nuestros residentes. Soy microbiólogo clínico dejadme que presuma un poco de mi libro como decía Paco Urbral todas las fotos que habéis visto son de compañeros y de gente que trabaja en nuestro laboratorio y es interdisciplinar pero siempre me gusta esta foto porque es del principio de cuando estábamos con plena pandemia COVID y ahí tenéis tres personas que los que sois de Santander y habéis estudiado en Santander conoceréis a Jesús Agüero que es el señor más mayor está Jesús Rodríguez es médico Jesús Jesús Rodríguez que es farmacéutico y Dani Pablo que es biotecnólogo cuando empezó la pandemia ellos fueron uno de los que formaron parte del equipo que cuando no había nada comercializado y tuvo que aprender y hacer y fabricar en la cocina del laboratorio los primers las PCR para sacar todo adelante ellos fueron unos de los que tiraron para adelante equipo multidisciplinar y que funcionó perfectamente y bueno yo no sé si conocéis a este señor pero se le atribuye entre otras fases esta que me parece muy apropiada y un recuerdo a los residentes que se nos van todos los años bueno pues muchas gracias Carlos por brindarnos parte de bueno parte no brindarnos tu intervención en el congreso y bueno vamos a continuar avanzando una fase de presentación de comunicaciones orales y comunicaciones de póster admitimos 50 comunicaciones orales en el congreso y 50 tipo póster aquí tenemos por ejemplo a Vicky Orallo presentando una comunicación de nuestro hospital y bueno luego continuamos con las mesas una mesa un poco candente que era la de las nuevas especialidades en formación sanitaria y sus implicaciones para el sistema nacional de salud moderado por Jesús Corres jefe de estudios del hospital Ramón y Cajal contando con ponente la doctora Fariñas jefe de especialista de medicina interna y jefe de servicio de enfermedades infecciosas en nuestro hospital Rosa Iván jefe de estudios del área de salud de Valladolid oeste médico de urgencias y miembro de la junta directiva de SEMES y Juan Antonio Vargas como representante de jefe de estudios de Puerta y E representante de la comisión nacional de medicina interna para abordar pues la creación el impacto de las nuevas especialidades ahora mismo está como sabéis muy avanzado el desarrollo de la nueva especialidad de urgencias hay otras especialidades en proceso formativo como puede ser la de enfermedades infecciosas la de genética y bueno ver cuáles son las nuevas las nuevas alternativas que se presentan con estas especialidades en la formación de residentes y cómo pueden afectar los programas formativos a otros programas que ya hay establecidos como puede ser el de medicina interna o el de medicina de familia entonces bueno una mesa muy interesante con bueno un pequeño conflicto de debate pero todo muy productivo y bueno luego tuvimos todos los años siempre hay un foro nacional de jefes de estudio responsables de formación sanitaria que este año se centró en los nuevos los programas formativos de muchas especialidades que están ahora mismo en un trámite de reacreditación hay programas oficiales especialidades que están muy anticuados y hay un esfuerzo por parte de las sociedades científicas de intentar mejorarlos y bueno pues ese fue el centro del tema del foro y luego tuvo la asamblea general donde hubo una renovación de la junta directiva con Isabel como nueva presidenta la jefe de estudios del hospital Alcorcón y la decisión del próximo congreso que iba a ser el congreso que se va a celebrar el año que viene en Navarra y acabamos la jornada del jueves con dos talleres un taller muy importante de planificación y gestión de la tutoría todos sabemos que cuando se nombra un tutor nadie viene con el trabajo hecho y hay un trabajo por detrás para conseguir ser un buen tutor que muchas veces es un trabajo de tiempo y este taller intentaba pues mostrar las luces de cuáles son las cómo se debe formar un tutor de forma adecuada y cuáles los retos al que se enfrentan los tutores y otro taller sobre el modelo Bridge que es un modelo muy nuevo de comportamientos en donde bueno todas las personas tienen un carácter diferente que en este modelo Bridge se muestra con elementos de la naturaleza como es el viento el aire el agua el fuego la lluvia bueno muy interesante y también fue muy productivo para los participantes y acabamos la jornada del jueves con la cena de gala y pasamos al viernes que fue nuestro último día con la mesa 4 una mesa muy importante para nosotros que es la corresponsabilidad en la formación especializada donde que estaba moderada por Marcelo Calabozo que es el jefe de estudios del hospital de Cruces y donde había participantes desde los jefes de estudios donde estaba el jefe de Toledo y el de y del hospital de Navarra y representantes también de los residentes para dar su punto de vista de la formación porque es una formación que no es unidireccional sino que es bidireccional entonces ahora Raúl Parra nos va a mostrar el punto de vista del residente en la formación Bueno, buenos días a todos lo primero agradecer como ya dice en su momento a doctor Héctor Alonso por darme la oportunidad de participar en el decimonoveno congreso la Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada bueno, para mí como residente pues ha sido un honor y también la verdad que ha sido un punto muy importante de aprendizaje Bueno, mi mesa como ha dicho era la mesa 4 llevaba por título corresponsabilidad en la formación especializada la verdad que destacar que sobre todo luego después de que acabásemos hubo una ronda de debate de unos 35 o 40 minutos en la que sacaron diversos temas yo creo que importantes se llegaron a varias conclusiones la dinámica de la mesa fue la siguiente fueron tres preguntas en las cuales nos le van haciendo a los diferentes ponentes íbamos respondiendo yo pues como me dijeron y como acordamos siempre desde el punto de vista de los residentes la primera pregunta fue la siguiente ¿cuáles son las responsabilidades de los residentes en la formación de profesionales especialistas en ciencias de la salud y cuáles son las acciones que deberían llevar a cabo para promover la salud tratar la enfermedad y disminuir el sufrimiento bueno como bien dije en su momento creo que los residentes tenemos responsabilidades clave intenté resumir en diez puntos algunas de las acciones que deberíamos llevar a cabo creo que los residentes debemos participar activamente en la educación y en la formación principalmente en nuestro aprendizaje y desarrollo profesional adquiriendo conocimientos y habilidades sólidas en cada campo de especialización seguido con este punto creo que también tenemos que proporcionar atención de alta calidad y segura a los pacientes ya que es una responsabilidad fundamental esto implica realizar evaluaciones precisas diagnósticos tratamientos y seguimientos adecuados es muy importante establecer una comunicación efectiva y no solo eso sino que también una atención de calidad y de calidez con los pacientes y su familia explicando de manera comprensible los diagnósticos tratamientos y opciones de atención ya creo que estamos todos de acuerdo sobre todo la sociedad en que vivimos la empatía y la escucha activa son fundamentales para ello es muy importante que aprendamos y que trabajemos en equipo con otros profesionales de la salud para brindar una atención integral y coordinada por lo que acaba de decir el doctor tenemos también que actuar de manera ética y respetar los derechos y la dignidad de los pacientes incluyendo esto la confidencialidad el respeto a la autonomía del paciente y la toma de decisiones compartidas como veis hasta aquí todos mis puntos tienen un eje fundamental que siempre va a ser el paciente también tenemos y es una obligación nuestra que mantenernos actualizados en los avances científicos y médicos y aplicar las mejoras prácticas basadas en la evidencia para la atención del paciente debemos participar en la educación de los estudiantes de medicina que me permitís pues bueno por edad estamos más cercanos a ellos y creo que podemos ser un ejemplo y de otros profesionales de la salud compartiendo nuestros conocimientos y experiencias también tenemos que contribuir a la investigación mediante la participación en proyectos en proyectos de investigación y la aplicación de los resultados en la práctica clínica tenemos que aprender a utilizar de manera eficiente los recursos de atención médica para brindar una atención de calidad y de reducir el costo de la atención ya desde R1 y por último como se ha hablado y como se habló en la mesa los tutores tienen una responsabilidad muy importante pero creo que también los otros los residentes tenemos que evaluar nuestro propio desempeño identificando las áreas de mejora y comprometiéndonos con el aprendizaje continuo y el perfeccionamiento de las habilidades en resumen con esta pregunta creo que los residentes desempeñamos un papel fundamental en la formación de profesionales especialistas en ciencias de la salud nuestras responsabilidades abarcan desde la atención directa al paciente hasta la educación la investigación y la promoción de la salud y que tenemos que cumplir con estas responsabilidades ya que es esencial para garantizar una atención médica de alta calidad y una formación efectiva de futuros profesionales de la salud la segunda pregunta fueron dos preguntas en una en principio la primera fue cuáles son las carencias y dificultades para cada uno de los residentes realice las acciones para promover la salud tratar la enfermedad y disminuir el sufrimiento y en la segunda es pues dar un punto fuerte también respecto a esto bueno lo dividí en los tres puntos promoción de la salud tratamiento de la enfermedad y disminución del sufrimiento y en cada uno fui dando alguna dificultad alguna carencia que tenemos y algún punto fuerte en cuanto a las carencias en la promoción de la salud creo que bueno fue mi principal dificultad que yo expuse y la que todos expusieron fue el tiempo limitado que tenemos para poder contribuir a la educación de los pacientes y prever y promocionar la salud de ellos en cuanto al punto fuerte bueno sé que pues la carrera de medicina pues hay una de las tasas de por ejemplo de tabaquismo más altas pero creo que los residentes sí que tenemos la capacidad para servir de modelos a seguir a los pacientes en términos de estilo de vida saludable y tenemos que también empeñarnos en ello en cuanto al tratamiento de la enfermedad la principal dificultad va a ser un poco la misma los residentes tenemos una carga de trabajo alta y también es alta la demanda de los pacientes y a veces no llegamos a poder a todo y a poder individualizarlo también sí que es cierto que tenemos y es normal también que tenemos falta de experiencia clínica en casos raros y complejos pero un punto fuerte que creo que puede que ayuda a esto es que estamos supervisados por profesionales experimentados para poder aprender a abordar estos casos clínicos desafiantes además como expuse en el congreso en mi caso pues bueno estoy en el hospital universitario marqués de valdecilla es un hospital de tercer nivel y yo creo que los residentes tenemos acceso a recursos y tecnologías médicas de vanguardia que nos permite mejorar el tratamiento a los pacientes y afinar todo lo que podemos los diagnósticos y por último en cuanto a la disminución del sufrimiento la principal dificultad es siempre afrontar el sufrimiento del paciente y la presión emocional que conllevan ciertos casos además también creo que hay una cierta limitación en la disponibilidad de servicio de apoyo emocional no sólo para pacientes sino también para residentes el punto fuerte es bueno yo soy residente de medicina interna y siempre pues convivo con situaciones complicadas creo que eso también nos permite establecer relaciones de confianza y empatía con los pacientes que al final es lo que nos llevamos a casa y nuevamente también destacar que estamos supervisados y orientados por tutores y adjuntos que nos permiten crecer en este manejo del aspecto emocional de la atención médica es importante destacar que pese a las dificultades y carencias los residentes tenemos un fuerte compromiso con nuestra formación y cuidado de los pacientes que nuestra juventud y entusiasmo puede impulsar la adopción de nuevas prácticas y enfoques en la atención médica que creo que es de mucha utilidad y como he estado diciendo la supervisión de profesionales más experimentados es una ventaja que ayuda a abordar estas carencias y estas dificultades la última pregunta fue ¿qué acciones son prioritarias y factibles a corto medio largo plazo para que cada uno de los residentes cumpla mejor con sus responsabilidades? bueno pues a corto plazo en el primer año medio plazo lo dividí entre el primero y el tercer año y el largo plazo a partir de los tres años en cuanto al corto plazo creo que se deben asignar mentores que ya se está haciendo tutores a los residentes para brindar orientación y apoyo en la formación que se tienen que ofrecer cursos y talleres para mejorar las habilidades de comunicación empatía y ética médica hay muchos talleres para tratar enfermedades para afinar los diagnósticos pero creo que es muy importante también que nos centremos en estos cursos que nos permitan mejorar nuestras habilidades de comunicación se deben establecer programas de bienestar para residentes que incluyan apoyo emocional y recursos para lidiar con el estrés y se tienen que asegurar una supervisión efectiva y frecuente por parte de los tutores para garantizar la adquisición de habilidades y conocimientos en el medio plazo es necesario integrar la ética y la toma de decisiones éticas en el currículo de formación de los residentes fomentar la colaboración interprofesional mediante oportunidades de trabajo en equipo implementar procesos de evaluación continuo que incluyan retroalimentación y planes de mejora personalizados para cada residente y ofrecer cursos de comunicación nuevamente específicos para abordar las necesidades de pacientes y familia y en cuanto a largo plazo se tienen que fomentar la participación de los residentes en programas de promoción de la salud de la comunidad establecer oportunidades para que los residentes participen en proyectos de investigación clínica mantener programas de bienestar a largo plazo y promover la atención de la salud mental de los residentes y por último se debe implementar un sistema de evaluación integral de competencias para garantizar que los residentes cumplan también con sus responsabilidades muchas gracias bueno muchas gracias Raúl cojo el testigo de implementar programas de comunicación para residentes pequeños que yo creo que es un es un tema que seguramente nos falte a nivel formativo y que creo que es un tema que tenemos que mejorar y desde docencia pues intentaremos implementar en los próximos años bueno aquí acabamos las mesas y bueno una circunstancia también novedosa en nuestro congreso es que seleccionamos las 10 mejores comunicaciones orales y hicimos una una sesión plenaria para que los los profesionales las defendieran y bueno pues fue realmente jo hubo muchísima calidad en las comunicaciones eran comunicaciones brillantes y la verdad es que bueno faltó un poco de tiempo realmente para presentarlas pero pero estuvo muy bien y con esto cerramos la parte formativa del congreso y pasamos a la última parte que es la parte de premios todos los años se entrega un premio que se llama Mati Izquerra a la excelencia en formación sanitaria especializada y para mí este año fue un orgullo porque el que recibió el premio fue Agustín Julián Jiménez que es el jefe de estudios del hospital de Toledo que es médico de urgencias que es grandísimo amigo mío y que es un profesional que ha estado comprometido en la formación bueno los residentes conoceréis el famoso Toledo que se ha ido agrandando y que es uno de los manuales de formación sanitaria más extendidos en España y bueno pues fue un premio brillante para él y yo creo que es muy merecido y también se entregan los premios a Mejor Comunicación y Mejor Poster deciros que la Mejor Comunicación fue un trabajo muy interesante presentado desde Alcorcón sobre la colaboración de pacientes en programas formativos y fue realmente un trabajo impactante que nos encantó a todos y finalmente la última parte es la conferencia de clausura que tuvimos la fortuna de contar con Álvaro Castellanos que ha sido compañero nuestro aquí en el hospital y ha sido subdirector médico y que nos habló sobre la necesidad de un programa de un modelo de competencias en la formación sanitaria y bueno fue una conferencia de clausura brillante y realmente pues felicitar a Álvaro porque una vez más pues colaboró con nosotros y dio un punto de vista muy importante y muy interesante y que yo creo que a la gente le encantó y acto de clausura que contamos con la presencia del consejero de Sanidad aparte de la presidenta de la sociedad y que estuvo moderada por la doctora Holanda en donde bueno agradecimos a todos la participación en el Congreso ha sido un Congreso con un número de profesionales bastante alto tuvimos 215 profesionales que participaron en él yo creo que la satisfacción de todo el mundo ha sido buena creo que desde Santander hemos hecho un Congreso de alta calidad yo como presidente del Comité Organizador estoy muy orgulloso y os animo a que organicéis congresos a todos los aquí presentes porque yo creo que es una manera también de aprender aunque sea desde otro punto de vista y de llevar el nombre del hospital Allende los Mares muchísimas gracias a todos tenemos un pequeñito turno para preguntas o algún comentario tenemos la doctora Fariñas que fue una de las ponentes Bueno, yo solo quería intervenir para darte las gracias Héctor tuve la oportunidad de estar el jueves y luego también asistí el viernes y la verdad es que era un Congreso de altísima calidad porque las discusiones que había después de las mesas que enriquecen muchísimo que probablemente sea lo mejor bueno, es que no paraba la gente de intervenir y como ya se ha comentado 45 minutos y luego me gustó muchísimo como fue planteado el Congreso en forma de preguntas con los ponentes teníamos que llevar en mi caso tres diapositivas en algún caso no había diapositivas y una para contestar cada una de las preguntas con lo cual estaba muy recortado la intervención de cada uno de nosotros y después había muchísima muchísima discusión yo creo que fue un clave eso y bueno, pues felicitarte de nuevo porque la gente estaba muy contenta la verdad es que hubo momentos de un mal tiempo increíble que no ayudó nada pero aún así estaban muy contentos porque el Congreso ya digo lo que yo asistí por lo que tú has comentado seguro que fue todo fue un éxito y agradecértelo a ti que eras el presidente del comité organizador y que esto lleva un trabajo lo digo por experiencia propia impresionante así que nada gracias por y enhorabuena por la quinta vez muchas gracias la verdad es que sí que es cierto no lo he comentado que el formato de mesas huía de la clásica presentación de elección magistral y se centraba más en intentar resolver problemas y sobre todo en que hubiera un debate muy abierto con el público presente yo creo que eso fue enriquecedor sí, sí claramente Casti Bueno, yo darte la enhorabuena y no pude acudir mis compañeros sí que acudieron a los subdirectoros una pregunta práctica ¿tenéis grabadas algún enlace? ¿se puede ver que sea licencia para que bueno, los que no pudimos ir porque como es un tema trastransversal y de interés que sí se puede visualizar o no sé preguntarte un poco Hasta donde llego yo creo que no pero lo comentaré con la junta directiva porque sí que algunas sesiones sí que se agravaron entonces no sé pero no tengo el enlace pero si me entero ya os lo pasaré ¿vale? Doctor Ramón Yo aparte de felicitarte no quiero echar abajo el entusiasmo pero fíjate cómo está esta sala de llena tenemos varios cientos de residentes varias decenas de tutores de todas las especialidades etcétera y yo creo que haces la foto y te haces una idea entonces a mí me parece fundamental y creo que estamos todos de acuerdo en que la formación especializada es fundamental para que funcione el sistema pero tenemos un sistema que recuerdo que es preconstitucional y nadie ha movido un dedo salvo crear unas especialidades de enfermería aumentar un año oncología y un año familia y no es que cuando yo era residente no se dijera que había que aumentar el tiempo de las especialidades que yo ya soy de los mayores del hospital y no se ha movido un dedo entonces yo lo lamento decirlo pero es que estamos como estamos y bastante se hace con lo que hay pero yo me encanta que hayas dicho que en el ministerio se están moviendo mucho pero me gustaría que el movimiento se demostrara andando bueno es cierto quiero decir yo como jefe de estudios intento que los residentes vengan a las sesiones generales siempre lo lo intento fomentar no voy a ponerles una pistola en la cabeza tutores también a mí personalmente me dio pena por ejemplo que tuviéramos pues eso 20 becas para residentes para que acudieran al congreso free y que solo cubriéramos 10 es difícil el movimiento se demuestra andando tiene que haber también un poco de iniciativa por nuestra parte y tiene que haber mucho apoyo institucional del que desafortunadamente ahora carecemos y el ministerio va muy atrasado ahí te tengo que dar la razón y le cuesta mucho tomar decisiones y luego por ejemplo nosotros desde el año 2008 tenemos transferida las competencias de formación sanitaria a las comunidades autónomas y no se ha hecho un esfuerzo por hacer un real decreto como correspondería al problema sanitario tan importante que tenemos que es la formación de los tutores el reconocimiento de su trabajo y hay mucho trabajo por delante totalmente de acuerdo más preguntas más comentarios bueno pues muchísimas gracias a todos por venir gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.